Mi nombre es Álvaro Vigan, soy ingeniero comercial y magíster en administración de empresas de la Universidad Austral de Chile. Mi asignatura es la de comportamiento organizacional. Lo que buscamos en esta asignatura es que nuestros estudiantes identifiquen cómo impacta el ambiente en el comportamiento individual y grupal de las personas en la organización. La idea es que el aula se transforme en un lugar de encuentro en el cual podamos generar ideas y entregarles las herramientas para que nuestros futuros profesionales puedan desarrollar intervenciones exitosas en la organización, preocupándonos también desde el punto de vista de que tengan obviamente un comportamiento ético preocupado en las personas y obviamente también con un alto compromiso en la sociedad en la cual se inserta. Desde esta perspectiva lo que buscamos es que los estudiantes experimenten la problemática ya sea social, económica y administrativa y puedan visualizar las posibles soluciones para esto. Y con eso estamos tratando de desarrollar una cultura investigativa, creativa, innovadora y obviamente preocupándose de que las decisiones que ellos tomen impacten desde un punto positivo, no tan solo en la organización en la cual trabajan, sino también en la sociedad en la que se inserta. Ahora bien, como universidad estamos muy preocupados de poder cumplir con todas las expectativas de nuestros alumnos. Nuestros planes académicos y nuestras mallas curriculares son de calidad y de excelencia académica. Pero no tan solo eso, sino que también hemos flexibilizado y estamos actuando acorde a las necesidades cambiantes del mercado laboral. Bienvenido a la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenido a la Universidad Autónoma de Chile.